¿Cómo he hecho para trabajar durante los 90 días de mi viaje en furgoneta camper por España? Aquí estoy, pasando fotitos al ordenador y haciendo algunas cosillas de curro, escribiendo e-mails, gestionando facturas... Un buen lugar para ello. Lo que más me preguntáis es cómo me financio para poder estar viajando tanto tiempo. Bueno, lo primero es que curro mucho para ahorrar y luego no tener que trabajar tanto durante el viaje. Lo segundo es que sigo currando durante el viaje. Gano dinero a través de Internet, con YouTube, con Amazon, con la reventa de Hosting y Dominios. Eso no me da mucho dinero. ¿Cuál es mi mayor fuente de ingresos? El diseño web. Ahora estoy haciendo un proyecto para un cliente. No es fácil trabajar mientras viajas, pero tiene ciertas ventajas como currar en la playeta. Eso es. No es que sea rico y por eso pueda tener tanto tiempo y dinero para viajar en furgoneta camper. Lo que pasa es que trabajo mientras viajo y soy mi propio jefe, así que me organizo el tiempo como yo quiera. Hoy en día hay muchísimas opciones para vivir viajando. Si quieres saber más, en la descripción dejo un vídeo con 10 formas de ganar dinero mientras viajas. Y en mi web, gonzaventuras.com, tengo una guía en la que explico 15 más 30 formas de ganar dinero por Internet. Entonces, no es que esté siempre de vacaciones. Hay veces que también madrugo para trabajar. Eso sí, prefiero hacerlo en plena naturaleza que encerrado en una oficina. Buenos días. Bueno, hoy es fin de semana. Los fines de semana no quiero visitar pueblos turísticos porque se ponen hasta arriba de gente. Así que va a tocar estar aquí trabajando un poquito en el portátil, editando vídeo y alguna cosilla más. Voy a hacer la cama y a currar. El inconveniente es que, para trabajar en la furgoneta, tengo que estar montando y desmontando la oficina. Así que cada vez que voy a trabajar, tengo que recoger la cama de la furgo. Y tengo que sacar la mesa de camping que llevo sujeta con correas. Lo bueno es que no tengo que ir a ningún sitio para trabajar. Trabajo donde yo quiera. Aquí estoy, borrando un poquito la furgo. La verdad que estoy disfrutando muchísimo. Me siento como un niño aquí, con su castillo o algo parecido. Estoy editando un poco de vídeo. Edito vídeo con Premiere. Y mirar qué vistas tengo. En la descripción del vídeo dejo enlaces a todas mis herramientas de trabajo. Lo fundamental para mí es el portátil y un segundo monitor que me permita trabajar más cómodamente. El que yo tengo es perfecto para viajeros, ya que es muy ligero y se conecta simplemente por USB. Además, tengo un disco duro extraíble de 1 TB y otro de 5 TB que utilizo para copias de seguridad. Buena oficina, me he pillado, ¿no os parece? Pero, ¿cómo hago para conectarme a Internet? Pues muy sencillo. Pongo el móvil en modo router y conecto el ordenador a su señal Wi-Fi. Mi tarifa móvil es de 23 GB por 20 euros. Lo que mola de mi compañía es que cada mes puedes cambiar la tarifa a tu antojo. Por ejemplo, si voy a viajar fuera de Europa, elijo la de 0 euros. O si voy a estar unos meses en una casa, elijo la de 10 euros y 3 GB con llamadas ilimitadas o 7 GB con 150 minutos, según me convenga. Yo, con la de 23 GB, aunque voy justito, suelo tener suficiente para un mes. Pero si no, puedo contratar bonos extra de 1 GB o 10 GB. De todos modos, no suelo pagar 20 euros, suelo pagar menos. ¿Por qué? Pues esta compañía tiene un sistema en el que por cada amigo que se haga a través de ti, te descuentan dinero y por cada amigo de tu amigo también. Si te interesa esta compañía, te dejo más información en la descripción para que me pongas como tu amigo. De todos modos, si voy a ver vídeos en YouTube o algo similar, en vez de verlos en HD, pongo la calidad baja y así consumo menos datos. ¡Vamos en la panadería del churra! Ya sabéis, suscribíos a mi canal. Otro aspecto importante de mi trabajo es la grabación en vídeo de mis viajes en furgoneta camper, en bici o en lo que sea. Para ello, llevo varios cacharritos que explicaré mejor en otro vídeo, pero en resumen son un trípode de viaje, la cámara principal, perfecta para viajeros al ser de buena calidad, pero pequeña y ligera, es con la que grabo escenas como esta, la cámara 360, para poder grabar absolutamente todo alrededor cuando conduzco y estar atento a la carretera en vez de a la cámara, la cámara del móvil, para ir compartiendo mis aventuras por las redes, miranbel, pueblo número 56 conquistado de la lista de los pueblos más bonitos de España. Seguidme en Instagram, podéis encontrarme como Gonzaventuras. Micrófono, para que se nos escuche bien. Eso es, micrófono y una grabadora pequeña pero de calidad decente a la que conectar el micro. La cámara de acción, para grabar escenas como estas. Luego también llevo un dron. Recordad que dejo enlaces a todas estas cosas en la descripción del vídeo por si queréis comprarlas. ¡Vamos ahí! Por cierto, aprovecho estas bonitas imágenes aéreas para pediros que si os gusta nos sirven de ayuda a mis vídeos por favor os suscribáis a mi canal y le deis a la campanita, así os avisaré cuando publique nuevo. Y por último llevo un foco. Este es uno de los cacharritos que llevo para grabar escenas nocturnas. Es un foco LED de 300 LEDs, funciona con una batería, dura unas 3-4 horas. Lo he colgado en una cuerda pero se puede poner también en un trípode e ilumina bastante. Ilumina mucho la verdad. Y bueno, voy a ver si curro un poquito y a dormir. Buenas noches. Pero, ¿cómo cargo tantas cosas y tantas baterías cuando viajo en furgoneta camper? Pues gracias a la instalación de la batería auxiliar. Casi todo lo que llevo se carga por USB. Y en la furgoneta llevo un par de tomas USB. Si me hacen falta más USB, llevo un adaptador de los que se conectan a las tomas de 12 voltios de tipo mechero. Y luego, para el portátil o las baterías del dron, también llevo cargadores de 12 voltios. Si todo esto no fuese suficiente, llevo un inversor con un enchufe normal de 220 voltios. Y así es como cargo mis cacharritos. La batería auxiliar es una batería debajo del asiento del piloto que se carga cuando la furgoneta está en marcha al ir conectada a la batería principal mediante el cable rojo que veis. Tengo un vídeo en el que explico paso a paso cómo hicimos la instalación. Pero en resumen fue preparar el panel frontal para colocar voltímetro, USB, tomas de 12 voltios, interruptores, caja de fusibles y el inversor. El inversor es el que permite transformar la corriente de 12 voltios en 220. Preparar los cables y hacer las conexiones oportunas. Colocar el relé separador, pieza fundamental ya que impide que se descargue la batería principal de la furgoneta. Con todas las conexiones hechas, volver a colocar el asiento. Y por último, colocar el panel frontal con todas nuestras tomas. Quitando la nevera, que es lo que más consume, la batería en general aguanta bastante bien. O sea, puedo estar aquí currando un día entero y no se me consume. Este es el voltímetro. Normalmente la carga está a 12,5. Yo intento que no baje de 12 voltios. Y poquitas veces me ha bajado. Incluso he estado currando un día entero y no me ha bajado de 12. Si baja, una opción es encender un rato el motor y apañado. Aunque cuando mejor se carga es cuando va a más revoluciones, etc. Aquí llevo un panel solar también, que va enganchado a la batería. Que como digo, está debajo del asiento. Y la verdad que no sé si hace algo o no. Diréis, pero lo llevas metido hacia el interior, no hacia afuera. Bueno, pues es que curiosamente he comprobado con el voltímetro que si le da el sol directamente no va bien. Si lo tengo colocado así, sí va bien. Llega a dar 18 voltios y creo que un amperio o algo así. O sea, supongo que algo hace. Yo lo llevo y ya está. ¿Cómo cargo tantas baterías mientras estoy de viaje? Pues con la batería auxiliar de la Furgo. Pero como no es eterna, también me vengo a un bar, me tomo una cerveza y mientras cargo cosas. Y aprovecho también para ir al baño y para coger wifi. Gracias. Exacto. Cuando estoy muchos días parado en un mismo sitio, la batería no se carga con el motor. Y como tampoco tengo una buena placa solar en el techo que la cargue, muchas veces lo que hago es ir a un bar, me llevo mis cacharritos y ahí aprovecho a cargar cosas y conectarme a internet. En esta ocasión no, pero muchas otras veces también me llevo el portátil para trabajar o sobre todo cuando tengo que subir algún vídeo a YouTube. Así no consumo tanto de mi tarifa de datos, ya que subir vídeos a YouTube me consume muchos gigas. Y si no, me conecto desde donde me llegue el wifi público. Acabo de publicar el último vídeo de la saga de Marruecos en YouTube, aquí donde me llega el wifi. Es un vídeo de una excursión al desierto en camello. Y os lo dejo en mi perfil de Instagram. Mañana si todo va bien, empezaré a publicar vídeos de este viaje. O si voy a un camping, aprovecho su conexión a internet. O incluso muchas gasolineras también tienen wifi. Pero si necesito mucha concentración para trabajar y no tener que preocuparme de la conexión a internet, me busco algún alojamiento barato y lo convierto en mi oficina. A correr. Bueno, llevo 24 horas en una ciudad que se llama Calahorra, editando vídeo básicamente. He podido terminar un vídeo gracias a que mi anfitrión de Airbnb me ha dejado quedarme más de lo que estaba programado en el checkout. Publicaré el vídeo próximamente. Ahora me voy a la guardia. Vale. Vale, pues haz una foto a la carta y me la mandas al WhatsApp. Venga, un abrazo. Otra duda frecuente es cómo hacemos la gente que no tenemos casa fija cuando tenemos que dar una dirección. Pues normalmente nos apoyamos en familiares o amigos. Por ejemplo, la dirección fiscal de mi negocio es la casa de mis padres. Y si me llega alguna carta de hacienda o lo que sea, ellos me lo comunican. Y también están los amigos. Yo he llegado a Oviedo. Llevo media hora aquí preparándome la furgo, cogiendo la maleta con cosas, el portátil para trabajar, ropa. Aquí la bolsa de la ropa sucia, el dron para ver si lo arreglo. Y me voy a ver si me acoge mi amiga Clara. Por ejemplo, con el dron tuve un golpe, que ya veréis los que estéis suscritos cuando publique el documental del viaje, y para poder repararlo hice un pedido enviando las piezas a casa de mi amiga Clara. Esta es la parte más rollo, pero bueno, es lo que hay. Voy a currar, aquí son las 10, 11, 12, un par de horitas, y a dormir. Hoy por lo menos no hace mucho frío, que currar con frío es bastante duro. No todo de poder vivir viajando en furgoneta es bonito. Buenas noches. Estas cosas también son parte de la vida en furgoneta, pasar fotos de la cámara al ordenador. Y como dice que va a tardar una hora y media y lleva ya otro par de horas, me voy a la camita y lo dejo trabajando. Buenos días. Aquí llevo editando vídeo desde las 8 de la mañana. La verdad que estoy bastante agobiado porque son muchas las cosas que quiero hacer y no me da tiempo a todo. No sé cómo voy a hacer para ir editando y publicando vídeos sobre la marcha. Es el primer día en todo el viaje que me siento tranquilamente en el sofá de casa sin prisas. Voy a comer y a ver una peli, relajarme, a disfrutar de que aquí ahora de momento estoy calentito y fuera ahí casi 0 grados. Y no suelo tener tiempo porque, que si ver pueblos, que si grabar vídeo, que si tocar la guitarra, que si prepararse la comida, que si se va a ir la luz, que si no sé qué, que si tal. Entonces ahora estoy relajado y voy a disfrutar de esto. Esto era mi cena de autónomo un sábado noche mientras casi todo el mundo estaba disfrutando de las cenas de empresa de Navidad. Pero siempre vuelven los buenos momentos. ¡Woohoo! Estoy contento. Estoy contento porque me ha dado tiempo a hacer unas cosas que llevo queriendo hacer todo el viaje para mi negocio. Y ahora ya sí que me voy. Me da pena irme del Mediterráneo porque he estado aquí estos días muy a gusto. He estado currando mucho en la furgo y tal. Pero hay que continuar la aventura. ¡Vámonos! Por aquí te dejo el vídeo con las 10 formas de ganar dinero mientras viajas, por aquí puedes suscribirte a mi canal y por aquí te dejo otro vídeo. Si este te ha gustado, aunque sea un poquito, agradecería un like. ¡Un saludo!